Buenas tardes, agradecerle a todos los periodistas que se han llegado esta tarde. Muy agradecidos porque siempre son los que nos están dando una mano y nos están permitiendo que expongamos todas las cosas que pasan en el Club Deportivo y Cultural Rojas. Como habíamos estado hablando recién, estamos acá porque queremos presentar el convenio que hemos podido traer del Club River Play con respecto a nuestro jugador que era Luque, más conocido como Nana. A mi derecha se encuentran los papas de Nana y a la izquierda el representante que fue el que hizo toda esta gestión prácticamente. Yo quiero hacer hincapié un poco que a nosotros nos hace muy feliz y nos sentimos muy contentos porque más allá de lo que pueda representar esto en el futuro para tanto Nana como para el Club Deportivo y Cultural Rojas, a nosotros lo que nos importa es que ha llegado alguien de nuestra institución a un club que no es menor que sea River Play. Entonces eso nosotros queremos destacarlo, nos hace bien porque la formación de, en este caso, el niño, que ahora ya va pasando adolescente y luego será un jugador seguramente de nivel, nos pone muy contentos. Y bueno, después de la suerte y un poco de lo que vaya deparando en el destino, y eso es todo nomás, no sé por lo que nosotros desde el Club Cultural queríamos decirles. Estamos a disposición de ustedes, no sé si el representante quería hacer alguna aclaración. ¿Cómo se viste a concretar esto hoy? Bueno, buenas tardes para todos. Y bueno, esto comenzó, como sabrás, hace ya varios años y con Matías, Nanán, bueno, hace más de tres años que estamos con todo esto, logramos, gracias a Dios, con la ayuda de los papás, con el cuerpo técnico, con la atención directiva, y después se pudo lograr una prueba que yo traje, un fútbol hace un tiempo y que fue preseleccionado. Y después, bueno, los viajes consiguientes, hasta que él ya quedó allá. Y bueno, todo este tiempo yo fui el encargado para que conjuntamente poder concretar este convenio. Los tiempos siempre por ahí que uno maneja acá no son los mismos que manejan en el fútbol. Él ingresó justo el día de su cumpleaños arriba, así que fue doble mérito, doble un regalo muy lindo para él. Y bueno, después de eso pasaron dos años, dos años y medio, y que en este último viaje que yo fui, con Nienzo también, con papás, estuvimos por ahí y ya estaban todos los papeles que firmaron. Y bueno, para mí es un gran logro porque después de muchas ida y venidas, muchas cosas que por ahí se comentan, lograrlo y tenerlo, para mí eso es mucho más valioso que otras cosas. O sea, después de ahora depende, en el futuro un poquito, de él, de cómo le va a ir comodíticamente, que pueda firmar un contrato y ser un jugador profesional. Pero mientras tanto se ha logrado, desde mi punto de vista, algo directo, como uno de los clubes más grandes de Argentina, desde aquí de Arroyito, y para mí es muy bueno eso y es un logro en lo personal muy lindo para mí. Después, bueno, los papás también hemos tenido sus cosas para poder lograr esto, porque no hay nada que se logre sin sacrificio y todos sabemos que cada uno tiene su parte laboral que es ajena a todo esto, entonces esto para mí es como un hobby y que lo he tomado así. Y gracias a Dios, en todo este tiempo lo que he logrado es conocer a muchísima gente del fútbol, estoy ocupado con mucha gente importante. Y no sé si él va a llegar, o si alguno de los otros chicos que yo tengo va a tener un fútbol otro, pero sí me quedan los amigos que he escuchado en este tiempo, y que eso es lo que después termina siendo lindo, porque los amigos son los que nos comportan a uno. Si tenés una duda o algo, hago un llamado y ellos me están colaborando lo que sea, me están invitando a los torneos, hoy tengo tres torneos invitados a River, uno que es un mundial, otro que es un julio, que no se puede ir porque ellos lanzan la segunda semana de vacaciones allá, ya que ya están en superclase. El torneo que participó el cultural del 2017, que este año ocurrió en River, todo este club que hubo en la final, en la Libertadores cuando se suspendió. Y bueno, todas estas cosas son las que para mí suman mucho, y que uno las aporta, trae todo ese tipo de invitaciones, después cada club es dueño de si puede ir o quiere participar. Así que bueno, de allá, muchísimas gracias al señor presidente, que con él hemos estado, hemos viajado juntos, y no vamos a contar esa parte de la vuelta del viaje, que tuvimos un poquito de un problema, y está para el retorno, pero bueno, llegamos y bueno, hoy tenemos la satisfacción de que está ese convenio aquí. Así que, muchas gracias. Bueno, quedamos a la bordo de las preguntas de ustedes. No, para los papás. Bien. La mamá y el papá. Lo que sienten, la gente tiene esa satisfacción. ¿Se sufre o no se sufre? Se sufre, sí, seguro que se sufre como mamá. Siempre en el momento uno, que Matías, bueno, le salió esta posibilidad en el fútbol, uno piensa que, bueno, que es lo mejor que le puede pasar, y bueno, cuando pasan muchas cosas acá en nuestra ciudad, entonces, bueno, vos ves el dolor de otras mamás con muchas otras cosas, entonces, bueno, hay que dejarlo volar. Desde el momento uno, él es libre de la plena elección que él tuvo, y a Dios gracias, y le sigue yendo bien en el tema del fútbol. Eso es mi opinión, con su papá acá y sus hermanos, mucho sacrificio, no es fácil, pero bueno, siempre en el nombre de Dios, que para el bien de él y el bien de todos, principalmente por tantos sacrificios desde el punto de vista de la familia y de él, principalmente, que es el que se tiene que ir lejos de todos sus familiares, sus amigos, que ha dejado todo a su corta edad, como decía Darío, el día de su cumpleaños. Este año hizo tres años, el 25 de enero que él estalla. Bueno, y su papá, no sé si querrá agregar algo. Sí, buenas tardes. No, más que todo para decir que, bueno, en lo personal sí ha sido sacrificado por el tema que Matías, con 16 años, ha tenido que adaptarse a otra vida, vivir con chicos que no conocía. Bueno, pero se fue adaptando, le gustó, es algo que a él le gusta. En lo deportivo, el tiempo lo va a decir si llega o no llega a ser un jugador profesional. Hasta ahora están todas las cosas dadas que va a llegar, porque es lo que a él le gusta. Así que, bueno, siempre de acá acompañándolo. Gracias a Dios, hoy en día tenemos todas las conexiones de internet, whatsapp, que estamos continuamente en contacto, que eso por ahí nos hace más fácil a nosotros y a él también. ¿Y él qué dice? ¿Qué opina él? ¿Qué dice? ¿Está muy feliz? ¿Muy contento? Sí, 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 muy contento. Este año, por la edad que tiene Matías, ya deja lo que es la pensión, él ya tiene que buscarse su departamento. Comparte todavía cosas con los chicos de la pensión, porque él va a almorzar, va a merendar, va a la cena, pero ya no tiene su pieza. Pero bueno, gracias a Dios se le ha conseguido un lugar, gracias al aporte de Dario, a la vuelta de la cancha, o sea que está más que tranquilo él y nosotros también. Así que, bueno, a ver qué pasa este año, si los logros siguen estando, que siga jugando. Terminó un 2018 muy bueno él, donde ha tenido competencia, digamos, de alto nivel, porque ha sido seleccionado para categorías de River Sur 19 y Sur 20. Ha tenido la posibilidad de ir a China y a Brasil a un torneo, donde, bueno, gracias a Dios con chicos más grandes que él, y todo ha ido bien y, bueno, este año lo siguen teniendo en cuenta. Así que, bueno, eso sería más que todo lo que se está viendo con Mati hoy en día. Que lo importante, que lo personal, que él esté bien, esté tranquilo y, bueno, pueda disfrutar que es el fútbol, que a mí le gusta. Nosotros los que hemos tenido la posibilidad de verlo jugar, sabemos quién es, lo conocemos. Y uno igualmente sostiene que es un jugador que tiene una característica que puede rendir y que igualmente vamos a estar hablando en poco tiempo de todas las virtudes que tiene. Digo por ahí, en cuanto al mensaje para, como ustedes, como los papás, ¿no? Para otros papás que saben que por ahí les toca emigrar a los chicos, les toca viajar y digo el consejo, porque esto creo que es un esfuerzo de todos. Él allá buscando su futuro y ustedes acá apuntalándolos y entendiendo y respaldándolos todos. Sí, sí, es lo fundamental. Si el apoyo no viene de los papás, es muy difícil que un chico por sí solo se haga lograr estas cosas. Nosotros, tanto a Matías, bueno, lo sigue Tomás, que también los acompañamos a todos lados. Matías tenía 15 años, categoría prejuvenil, y nosotros íbamos a la cancha como si tuviera 6 años, lo acompañamos siempre y a todos lados. Y eso por ahí es importante para los chicos, que fue lo duro cuando él se va a Parada, fue lo duro de no poder disfrutarlo, ver todos los sábados jugar al fútbol. Uno iba de local, de visitante, porque tenés que viajar a 80 kilómetros. Bueno, ahora se hace más difícil a 700, pero bueno, nunca dejamos de acompañar. Cuando se puede, se viaja, está el mensajito el día sábado antes de jugar, deseándole toda la suerte. Y bueno, y decir a los padres que acompañen a los chicos a la cancha, no tanto por los hijos, sino para una institución también, porque ayudamos a lo que es el club, con el aporte, el granito de arena de todo, estas cosas se tienen que dar. El club cultural, con la cantidad de chicos que tenemos acá en Arroyito, hay muy buenos jugadores. Muchos pueden llegar, yo sé que muchos pueden llegar. Sigo muchos chicos acá en la zona del fútbol y hay muy buenos chicos para llegar, pero sí, que los padres sigan acompañando, que los acompañen, que los acompañen. Y bueno, al futuro se ve todo. De hecho, ¿se ha ido del gancho? Sigo viniendo a la cancha. Sigo viniendo a la cancha. Bueno, en este año, poco, acá en el club, Tomás había tomado otro rumbo, pero seguimos dentro. Pero sí, sí, nunca me dejó venir a ver la escultura. Algo más para acotar. Él es, Matías, está en la categoría de Julián Álvarez. Entonces, él da una pauta del nivel que está teniendo el River en este momento y que al año siguiente de que él estuvo, hicieron un recorte de jugadores de 53, solo dejaron 30, y él quedó dentro de esos 30. Y como dicen ellos, estos torneos que fue, él fue, siendo categoría 2000, fue a jugar con los 99. Entonces, es como que él está muy bien encaminado en todo esto. Bueno, falta un poquito para llegar a un contrato, pero yo quería aclarar que el compañero de Julián, y bueno, el nivel ahí es es muy superior en esa categoría. Presidente, bueno, se ha presentado la nueva subcomisión de fútbol infantil, con una estructura, si se quiere, un poco distinta a la que hemos venido a observarlo. Se trata de estar más organizado, no queremos decir que antes no estaban organizados, porque el cultural siempre ha sido el protagonista de todos los torneos y lo es. Esto también abre la puerta de que uno siempre dice, siempre se puede llegar, ¿no? Pero bueno, creo que todo esto que estamos viviendo acá deja acelerado que muchos chicos pueden llegar. Es una cuestión del sacrificio y entender cómo se estén. Sí. Yo quiero quedarme con lo que decían los papás, es decir, el sacrificio, creo que eso, la gente que hace la subcomisión, la que forma la subcomisión del Club Deportivo Cultural Rojas, esto lo tiene claro, gracias a Dios, siempre se siente ese acompañamiento y uno cuando va, que no son muchas las posibilidades que tiene, pero una vez se lo acompaña en la cancha y lo ve, que los papás están todos presentes, eso es lo más importante de la familia. Y este año, como vos decías, sí hemos, había un cambio, es decir, como siempre tenemos los cambios, pueden traer algo distinto. La otra gente lo vieron haciendo por mucho tiempo, también muy bien, y hay que agradecérselo. esta gente que entra ahora, bueno, tiene un aire nuevo, han presentado un proyecto nuevo, así que esperemos que sigamos por el buen camino. Y lo importante, yo lo que quiero recalcar de esto, es la formación del niño. Es decir, hoy es importante, ¿por qué? Porque los chicos, a cierta edad, nosotros notamos que en todas las disciplinas, les estoy hablando no solamente del fútbol, en todas las disciplinas, llega a una edad de 15, 16 años, y lamentablemente no lo podemos tener más en el club. Y hay que decirlo, porque las estadísticas no dan así. Cuando tenemos que formar una primera, donde el jugador ya tiene 17, 18 años, no lo tenemos más en la institución. Se nos complica en todas las disciplinas. Entonces, hay que volver a hacerle sentir a los chicos el sentido de pertenencia. Es decir, que el club los contiene, los tiene, que es el club el que ellos se deben al club y que tienen que seguir integrados. Y ya es distinto, un niño o un joven que está en una institución está visto por muchos otros, por muchos ojos, es decir, por muchos profesionales, entrenadores. Y aparte, sabemos que la parte física, si andan bien, es decir, se rinden, el jugador está, o el niño, está en el buen camino. Es decir, se alimenta bien, duerme bien. Entonces, ya es una forma de tener un poquito más al joven controlado, digamos, en mi familia y en nuestra institución. Nosotros tenemos alrededor de 850 niños que vienen acá. A partir de marzo, yo recién me comentaba que se hace difícil hacer una conferencia acá, porque a partir de marzo, durante toda la semana, pasan 850 niños. Entonces, ya la institución ha tomado un nivel bastante grande en la zona. Y bueno, esperemos que podamos seguir cumpliéndonos. Nosotros, ya se nos acaba este año, nuestro periodo de administración, así que esperemos que venga otra gente, consiga otra gente, que siga en el mismo camino, como siempre lo ha hecho Agricultural. Tiene 73 años que se creó el club y ha sido creado como un club de fútbol, porque antes la única disciplina que se conocía era el fútbol. Hoy tenemos 13. Dos temas que nos nombro. Primero, el fútbol de primera, cómo va a ser la estructura este año, y asamblea, ¿cuándo se va a estar listo? Bueno, la asamblea, si todo va bien, se tiene que ver en abrigi, de acuerdo a los plazos que se estipularon, porque viste que hay que tener los plazos anteriores para hacer el llamado. Y con respecto a lo que es el fútbol de primera, todavía no hay una determinación. Hay gente que se ha llegado ya, digamos que puede haber dos posiciones para presentar al club, es decir, presentar los proyectos, y bueno, la comisión directiva evaluará sobre esos dos proyectos cuál es el que más conviene. Pero estamos a menos de... No, pero se define en esta semana. Yo creo que entre el jueves y viernes ya se define. O sea, ¿no afecta a los cuerpos? ¿Ustedes en el buen año? No, 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 sería lo que es la parte, digamos que, encargada de buscar los recursos para poder hacer el campeonato, porque lamentablemente, ustedes saben que el campeonato tiene viaje, tiene árbitros y tiene un montón de gastos, como hacen en la seguridad y todo lo demás, que bueno, es importante la suma que hay que derogar durante el año. Y para eso hay que tener a Sponsor, que son los que aportan ese dinero. Bueno, la damos por terminado. Muchísimas gracias nuevamente, le agradezco nuevamente acá en cámara y al frente de ustedes, a los papás, a Darío Carrera, que es el representante en este momento, que cuando yo lo conocí, apenas llegamos nosotros acá, cuando uno ve estas cosas, a veces uno no sabe qué pensar, porque cuando uno no conoce a la gente, tiene que averiguar y ver, y bueno, y uno fue viendo que, brindándole la confianza necesaria para que pudiéramos llegar a buen puerto. Le muestro el convenio, para nosotros es una satisfacción, para mí doble satisfacción, firman un convenio que está firmado también por el presidente de River Plate, y no es poca cosa. Yo lo veo desde ese punto de vista, es una satisfacción de nuestra institución. Gracias.